Y creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy Y creo que he bebido más Creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Y subo al váter que hay arriba en el bar Y me pongo a pear y me echo a reír Una agüita amarilla cálida y tibia Y baja por una tubería Y pasa por debajo de tu casa Y pasa por debajo de tu familia Y pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y llega un río La bebe el pastor La beben las vaquitas Y llega a los campos Mi agüita amarilla Y baja al mar Y juega con los pececillos Y juega con los calamares Y juega con las medusas Y con las merluzas Que tú te comes Mi agüita amarilla 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 Un saludo Muy bien ahí Muy bien ¡Qué guay! De verdad ¡Ay, Señor! ¡Gracias!